Cómo olvidar el día en que nos conocimos El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y cómo todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada no sirve separar Y tú también vas Y me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me parte por la mitad De solo pensar que te vas Y tú también vas, sales corriendo Y tú también vas, sales corriendo